CXO Community ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a nuestra edición número 16 de Templarias de la Seguridad nuestro programa de televisión que alcanza la problemática de la seguridad tanto en la informática como en su casa, en su empresa Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, ya somos cancheros, ya podemos sentirnos un poco más amenos delante de la cámara ¿Te acordás? Las primeras sesiones fueron duras Tenemos que empezar a pensar el festejo de los primeros 25 programas Exactamente, 25 programas que serían una especie de bodas de plata, para llamarlo de alguna manera con la programación IP Bueno, en tu edición, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a plantear hoy para que nuestros amigos, hoy que estamos los dos solos hemos dejado, por lo menos por este programa, a nuestros invitados? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos empezado a desarrollar los temas relacionados con la norma ISO 27002 y sus dominios? Habíamos desarrollado el dominio 1, que era la política de seguridad, y el dominio 2, que era la organización de seguridad En el programa de hoy vamos a empezar a hablar del tema de gestión de activos Bien, ¿eso qué significaría? Porque para mí gestión de activos sería toda la problemática inherente a los activos físicos y los activos materiales Aquí estamos hablando de activos de información, que pueden ser en formato impreso, pueden ser en formato digital y también involucrados todos los, digamos, componentes, es decir, equipamiento de hardware programas, productos, software, aplicaciones todo lo que se maneja para poder gestionar la información en la empresa Bien, ahora vamos a ir a los auspicios y no dejo siempre de recordarles que también estamos por radio Radio TV, Radio TV IP, o como ustedes quieran llamarlo, estamos siempre Radio IP, todos los viernes de 16 a 17, o de 4 a 5, en Hora Argentina, Hora de la República Argentina en www.aldeaglobal.net.ar Allí hablamos también de muchos temas de interés Bueno, Roberto, vamos a estos auspicios y arrancamos Y arrancamos Enseguida volvemos con más Templarios de la Seguridad Acompañan a Templarios de la Seguridad las siguientes organizaciones Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento Instituto de Investigaciones en Seguridad en TICS, de Jundesco Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina Consejo Profesional en Ciencias Informáticas en sus 25 años de trayectoria CXO Community Muy bien amigos, y aquí estamos entonces para empezar nuestra edición número 16 Bueno, como les habíamos dicho en la editorial del programa vamos a estar hablando de todo lo que es el dominio que corresponde a gestión de activos en la norma ISO 27002 ¿Por qué es importante el tema de gestión de activos relacionado con la seguridad de la información? Porque dependiendo del tipo de utilización que le demos a estos activos estoy hablando de cómo utilizamos el correo electrónico cómo utilizamos el acceso a los sistemas informáticos cómo yo como empleado en una empresa soy responsable de proteger y de cuidar los recursos informáticos que la empresa me da para poder desarrollar mi trabajo qué tipo de responsabilidad tengo cuando necesito estar accediendo a recursos dentro de la empresa como fuera de la empresa para que justamente esa utilización sea hecha en forma correcta y no que se estén efectuando violaciones de políticas de seguridad o que se estén realizando actividades que puedan llegar a afectar los derechos de terceros o la propiedad de terceras partes En la placa que estamos viendo ahora, la placa número 1 el objetivo que tiene este dominio es justamente alcanzar y mantener una adecuada protección de los activos de la organización Esto va más allá de la decisión, o sea, de la operatoria en realidad gerencial sino que en realidad involucra a toda la organización involucra a todos los empleados de la empresa sean de planta permanente o sean contratados inclusive también el personal que es contratado en forma tercerizada y que tenga que estar haciendo uso de los recursos propios de la empresa Las recomendaciones, una de las recomendaciones más importantes que hay cuando se están manejando los criterios de seguridad y las clasificaciones de seguridad es que cada uno de los sistemas o aplicaciones departamentales que maneja la compañía o la organización tengan definido quién es su propietario El famoso dueño o el famoso owner que es el que vemos en las buenas prácticas de seguridad de la información es justamente la persona que tiene la máxima responsabilidad de saber cómo se tiene que utilizar esa aplicación cuáles son los alcances, cuáles son las funciones cuáles son las injerencias respecto de otros sistemas y fundamentalmente es el responsable de fijar la clasificación de seguridad de la información que genera Cuando estamos hablando, después vamos a ir pasando por los sucesivos charts para poder hablar de las clasificaciones existentes Cuando estamos hablando que la información tiene que ser clasificada de alguna forma para poder identificar quién es el usuario autorizado a poder accederla qué se tiene que hacer con esa información cuando llega al final de su vida útil es decir, no puede cualquier tipo de información con clasificaciones diversas destruirse toda la misma forma y que simplemente consistan en tirarlas los listados o los CDs en tachos de basura Te quería hacer una consulta que tiene que ver con eso del owner Me dejó picando la idea Yo veo en muchas de las páginas que yo suelo recurrir en internet suele decir abajo Powered by ¿Tiene que ver algo con el owner? No, en el caso de las soluciones, por ejemplo, portales o aplicaciones o folletería, por ejemplo que se distribuye en público la palabra Powered by es fundamentalmente una autoría es decir, un derecho de autor de decir esto está siendo realizado o fue realizado por fulano de tal o está siendo, por ejemplo, provisto el servicio de acceso por tal empresa como sucede a veces en las empresas de los ISPs que ofrecen servicios de web hosting entonces abajo te ponen Powered by y el nombre de la empresa del ISP ¿Eso no tiene nada que ver con el owner? No, no tiene nada que ver con el owner con el owner o el propietario de la aplicación Bien Por ejemplo quizá nos estamos adelantando un poco al tercer char que viene después pero cuando yo como owner y mi responsabilidad es la aplicación de recursos humanos tengo que estar fijando primero cuáles son los alcances de la aplicación qué tipo de relacionamiento tiene con el resto de las aplicaciones existentes o los sistemas existentes de la empresa qué clasificación de seguridad tiene toda la información que yo esté manejando tanto dentro del sistema que se muestra por pantallas como también los reportes impresos que se generan en algunos casos hay documentación que no puede llevar una clasificación de información por ejemplo, los recibos de sueldo es información que es confidencial de la compañía y es confidencial también del empleado pero es difícil encontrar que alguien le ponga que ese recibo es información confidencial de tal compañía porque en realidad no es es información confidencial de entre partes pero cuando por ejemplo hay informes financieros informes contables informes donde los niveles de riesgo que si esa información toma estado público puede llegar a provocarle a la organización en el éxito de su negocio ahí es donde se empiezan a identificar si es confidencial si es confidencial restringido si es de uso interno solamente o si es información no clasificada que puede ser utilizada en forma pública el owner también es el que aprueba o rechaza los pedidos de cambios a una aplicación lo que se llaman el registro de administración de cambios también todo nuevo requerimiento alguien que dice y a mí esta aplicación me gustaría que además me generara esta información y resulta que esa información es provista por otro sistema entonces el owner de la aplicación a la cual le están haciendo ese tipo de requerimiento tiene que decir no, esto se rechaza porque esta información es provista por el sistema B por ejemplo es decir, es el dueño de todo lo que corresponde a esa aplicación cuáles son inclusive el tipo de interfaz gráfica que se va a estar utilizando tiene que ser aprobada por el owner quiénes son los usuarios de la empresa que tienen acceso o que van a tener acceso a las bases de datos a las aplicaciones para poder acceder a la información en pantalla también lo tiene que aprobar el owner o sea, es el que hace y deshace respecto de esa aplicación por eso, por lo general en las organizaciones el owner de las aplicaciones es generalmente el responsable de un departamento entonces, por ejemplo todas las aplicaciones que pertenecen al departamento de administración y contabilidad generalmente el owner va a ser el director o el gerente de ese mismo departamento es decir, es el que está más involucrado directamente con todo lo que maneja toda la información que maneja es el responsable el que tiene la responsabilidad integral la tutoría la autoría interesante en el cuadro que estamos viendo en la placa número 2 estamos viendo el dominio de gestión de activos cuáles son los contenidos que tienen respecto de las distintas funcionalidades que se tienen que verificar en esta parte estamos viendo que tiene que existir un inventario de activos de información después vamos a estar desarrollando cada uno de ellos tiene que existir obviamente la propiedad o el propietario de cada uno de los activos tiene que haber documentos firmados también por los empleados donde se diga claramente cuál es lo que se considera el uso aceptable de los activos es decir que se considera el uso aceptable del servicio de correo electrónico o de los servicios de internet o de utilización de los equipos utilización de la banda ancha de la empresa etcétera tiene que haber también y es uno de los puntos más importantes de la gestión de activos la clasificación de la información es decir cómo yo voy a estar clasificando la información en cada uno de los estadios en los cuales se encuentra si es impresa o si es mostrada en pantalla etcétera y por último el tema de rotulado y manejo de la información es decir que esa clasificación tiene que estar siempre visible para que el que la acceda sepa a que se atiene si es información que está caratulada como confidencial y él no tiene su autorización para acceder a esa información lo que tiene que hacer es colocarla dentro de un sobre y llevársela al responsable de seguridad si es que la encontró en un lugar sin ninguna persona que la estuviera custodiando bueno Roberto que te parece vamos a una pausa y luego continuamos con la segunda parte de templarios templarios de la seguridad muy bien enseguida volvemos con más templarios de la seguridad acompañan acompañan a templarios de la seguridad las siguientes organizaciones fundesco fundación para el desarrollo del conocimiento instituto de investigaciones en seguridad en tics de fundesco instituto universitario de la policía federal argentina consejo profesional en ciencias informáticas en sus 25 años de trayectoria CXO Community Muy bien amigos continuamos en templarios de la seguridad Roberto la segunda parte de este tema de gestión de activos que parece ser realmente algo que involucra a varias responsabilidades en la empresa así es siguiendo con los detalles que habíamos colocado antes el primero de los puntos que vamos a estar viendo ahora en la placa número 3 que estamos mostrando en este momento es todo lo que corresponde al inventario de activos de hardware y software ¿por qué son necesarias contar con herramientas de inventarios automáticos? porque justamente una de las de los grandes problemas desde índole legal que tienen las empresas es cuando los empleados de la compañía empiezan a instalarse sus propias aplicaciones o bajan aplicaciones de internet y las bajan las instalan en su equipo sin ningún tipo de autorización y sin ningún conocimiento de nadie entonces si en ese momento la empresa recibe una auditoría para verificar cuáles son las licencias que son legítimas van a encontrar en un montón de puestos de trabajo licencias que son ilegítimas y lo que va a hacer la empresa que hace la auditoría si es coordinada por alguna empresa proveedora o por ejemplo generalmente es Microsoft o otras empresas proveedoras de software el accionar legal va a ser contra la empresa y la empresa es la que después va a tener que dirimir cuál es la responsabilidad que tuvieron los empleados por haber instalado ese tipo de cosas para que no suceda este tipo de situaciones donde uno realmente lo que está haciendo es un control reactivo existen las herramientas que están de alguna forma avaladas y recomendadas por todo lo que son los estándares de ETIL que es el tema del inventario automático de hardware y software es decir cuando yo instalo ese tipo de herramientas la primera vez me va a hacer un reconocimiento de todo lo que tengo en la red y me va a armar la configuración inicial que está detectando de hardware y de software aplicativo y programas productos instalados en cada puesto de trabajo de ahí en adelante cada vez que alguien quiera hacer alguna remoción de alguna parte o reemplazo de alguna parte de hardware o instalar o desinstalar algún producto de software se va a generar una alarma que le va a notificar al responsable de la gestión del inventario entonces la empresa siempre va a estar enterada de que en un determinado puesto de trabajo hubo un empleado que acaba de instalar una licencia de software que después va a tener que verificar si estaba autorizado o no este tipo de herramientas tienen posibilidades de hacer más cosas es decir yo le puedo definir cuáles son los programas productos que tienen que estar en todos los equipos y cuando detecta programas adicionales directamente o me notifica o también puedo llegar a decirle que los desinstale automáticamente también me identifica los tipos de archivos que están haciendo ocupación en disco entonces si de golpe hay una persona que me dice que necesita permanentemente que le agrande el espacio en disco porque se está quedando sin capacidad estas herramientas me permiten saber que posiblemente la mayor parte de su espacio en disco está ocupado por archivos de fotos o por archivos de películas o de música entonces puedo sugerirle al empleado que todo eso lo levante a un CD y libere el espacio en su disco para actividad laboral el tema de las remociones de partes o reemplazos sucede muchas veces cuando en una empresa a un empleado le entregan una PC totalmente nueva recién adquirida y el empleado ve a ver qué tipo de cosas puede sacar de la PC laboral para llevárselas a su casa y reemplazar por ejemplo la unidad lectora grabadora de CD que ya estaba con sus años en su casa en su domicilio y la reemplaza por la de la empresa como esto hay montones de alternativas otra de las cosas que me permiten los software de automatización de inventario es también llevar el control de costos es decir en qué momento fue instalado el equipo cuándo se va a estar amortizando completamente el costo cuándo están venciendo los contratos de mantenimiento para que justamente se efectúe en la renovación de los contratos de mantenimiento de hardware o de software y de esa manera tener todo bajo control sin que de golpe alguien tenga que estar corriendo a último momento porque se vencen las licencias y se quedan sin mantenimiento en la placa que estamos viendo ahora que es la placa número 4 estamos viendo cuáles son las aplicaciones o las responsabilidades que tiene que tener el propietario dueño u owner de las aplicaciones son como habíamos dicho al principio los responsables por los contenidos funciones y alcances de las aplicaciones tienen la autoridad para aprobar o rechazar solicitudes de cambios o pedidos nuevos lo que se llaman nuevos requerimientos fijan la clasificación de seguridad de sus activos de información y autorizan a los usuarios que deban acceder a su información de todo esto el punto más importante es que la clasificación de información la fija justamente el owner la fija el propietario de la aplicación es decir él sabe y es el que decide si la información que su aplicación o sus sistemas generan o manejan es de índole clasificada o es información solamente de uso privado o solamente información no clasificada la placa que estamos viendo la placa número 5 estamos desarrollando el tema del uso aceptable de los activos de información y acá hay una serie de temas que tenemos que revisar y también que las empresas las organizaciones tienen que revisar junto con sus departamentos de recursos humanos por ejemplo el tema del uso del correo electrónico la empresa tiene que tener una comunicación firmada por el empleado generada por recursos humanos donde la casilla de correo electrónico con el dominio de la empresa es de uso exclusivo a los fines laborales y que la información que maneja pertenece a la empresa eso le da pie a la empresa que pueda hacer auditorías sobre lo que esté manejando los empleados de la empresa que en el caso que un empleado esté enfermo de licencia y se tenga que manejar alguna situación urgente o prioritaria que manejaba solamente esa persona alguien tenga el derecho de poder entrar a su equipo y ver cuáles son los correos que estaba manejando y que se tenga que dar algún tipo de respuesta inmediata a los fines laborales de la compañía y también que el empleado sepa que usando el dominio de la empresa en los correos electrónicos no puede dejar plasmadas posiciones personales ni de índole de religión ni de política ni de sexo ni de absolutamente nada que no sea no relacionado a la actividad laboral y a veces uno piensa pero por qué este tipo de cosas de situaciones y es porque si yo recibo un correo con el dominio de una empresa fijando una política por ejemplo insultando a algún determinado funcionario yo como organismo digamos el organismo receptor de ese correo yo puedo estar asumiendo que al haber sido enviado con el dominio de la empresa es una posición consensuada dentro de la empresa entonces podría estar accionando contra la compañía en vez de que realmente sea un problema generado por un individuo el otro de los puntos que vemos en este cuadro es el uso de la PC el empleado es responsable de cuidar y de darle buena utilidad y buen mantenimiento y buena utilización a la PC el uso de los recursos de las redes el uso de los recursos en internet también es otra de las responsabilidades que el empleado tiene que cumplir no puede estar consumiendo el ancho de banda a menos que sea exclusivamente para fines laborales y también el uso de los archivos de datos es decir él tiene que estar cumpliendo con las clasificaciones de información y con los requisitos que corresponde a la preservación de la información de cada uno de los sistemas en el char número 6 la clasificación de información acá hay una clasificación sugerida cada empresa puede definir lo que realmente quiera plantear como clasificación de información confidencial restringido cuando es información altamente crítica y el riesgo de tomar estado público pone seriamente en riesgo la estrategia comercial de la compañía o de la organización por ejemplo información confidencial solamente es que pone en riesgo los negocios de la organización o de la empresa uso interno solamente es que afecta a la operatoria o está relacionada con la operatoria interna de la compañía y la información no clasificada es que realmente no tiene ningún tipo de perjuicio hacia los intereses de la empresa si eso toma estado público y por último en el char que estamos viendo ahora que es el número 7 todo lo que es rotulado y manejo de información estas clasificaciones que definimos tienen que estar colocadas al pie de toda la documentación que genere la empresa para que el que tiene ese papel o ese documento sabe perfectamente cuál es la clasificación y al mismo tiempo eso define también cuál es el tipo de destrucción que tiene que llevar ese documento cuando termina la vida útil por ejemplo si es información no clasificada o de uso interno solamente puede ser digamos depositada en los depósitos de basura para que después sea recolectada pero si es información confidencial o confidencial restringida necesariamente tiene que ser destruida en destructoras de documento y fija también las responsabilidades de quién accede y de quién gestiona esa información porque yo estoy me estoy dando cuenta cuando estoy accediendo a un documento si ese documento por la clasificación de seguridad yo estoy autorizado para accederlo o no muy bien que te parece si hacemos un corte por aquí quizás tengamos unos minutos al final para poder hacer el cierre ahora vamos a las noticias de Nadia no se vaya esté con nosotros qué tal amigos bienvenidos a la nueva entrega de Threat Post en español yo soy Nadia Molina y como cada semana le traigo la información más relevante en materia de seguridad informática Zeus se aprovecha de Visa y Mastercard para ganar nuevas víctimas Zeus el famoso trollano bancario parece estar adoptando una nueva táctica que mediante ventanas pop ups muestra una falsa propuesta de registro en los programas de prevención de fraude en esta alarma aparece la leyenda verificado por Visa o seguridad Mastercard los reales y legítimos programas de prevención de fraudes con tarjetas de Visa y Mastercard exigen a los propietarios utilizar una contraseña cuando realizan compras en línea el trollano Zeus aprovecha esta circunstancia para conseguir información financiera sensible de las víctimas ataque de malware a través de plugin de seguridad para Firefox nuevamente se ha hecho público el descubrimiento de un plugin para Firefox que contenía código malicioso pero con la particularidad de que se trata de una herramienta llamada Mozilla Sniper destinada a verificar la integridad de sitios web la alerta fue disparada por Johan Peter Hermann mientras realizaba una prueba en vivo utilizando la aplicación cuando verificó su código fuente detectó que se establecía una conexión clandestina a determinado servidor al cual se enviaban datos confidenciales luego de notificar el problema al área de seguridad de Mozilla el plugin fue removido del sitio oficial sin embargo este incidente demuestra que los delincuentes informáticos no poseen límite alguno en cuanto al empleo de tecnologías para llevar a cabo sus maniobras delictivas Spammers se mueven hacia dominios disponibles los Spammers y los operadores de Bootnet están aliados y continúan adaptando sus técnicas para evadir las tecnologías de seguridad utilizando los dominios disponibles para sus actividades un nuevo informe muestra que los Spammers están comprando decenas de dominios a la vez cambiando constantemente de uno a otro incluso varias veces al día para evitar ser derribados la falla de día cero descubierta por el investigador de Google reparada en 33 días el mes pasado el investigador de Google Tavi Sermandi dio a conocer los detalles sobre una vulnerabilidad crítica en el Help and Support Center que expone a los usuarios de Windows XP y Windows Server 2003 a ataques de hackers maliciosos después de 33 días esta falla fue reparada y ha sido liberada en el conjunto de parches de Microsoft correspondientes al mes de julio Facebook incluye un botón de pánico para sus usuarios más jóvenes Facebook anunció que incluirá un botón de pánico para proteger la seguridad de los menores de edad que navegan en su red el botón ayudará a los niños y adolescentes a denunciar casos de acoso abuso psicológico comportamiento sexual inapropiado etcétera el botón se instalará de forma voluntaria y sólo estará disponible en el Reino Unido por el momento dirigirá al usuario una página con enlaces a 10 sitios diferentes de organizaciones británicas de protección al menor estas organizaciones ayudarán a los internautas afectados a lidiar con los problemas que tengan Microsoft se despide de XP SP2 y Windows 2000 Microsoft ha confirmado que no desarrollará más actualizaciones para los sistemas operativos Windows 2000 y XP Service Pack 2 los usuarios de Windows XP todavía pueden recibir asistencia técnica limitada cuando se comuniquen con Microsoft por teléfono o internet pero como Windows 2000 es un producto más antiguo sus usuarios no recibirán este beneficio ninguno de los dos productos seguirá recibiendo algún tipo de actualización Oracle repara 59 fallas de seguridad Oracle anunció esta semana que liberará una actualización de parches críticos que reparan 59 vulnerabilidades de seguridad en cientos de productos de Oracle el comunicado dice que 21 de 59 vulnerabilidades son para la suite del producto Solaris las aplicaciones desarrolladas por terceros ahora son vistas como amenazas de seguridad un informe muestra que el número de vulnerabilidades registradas en los principales productos del software comercial está en aumento y particularmente ahora los productos de Apple cuentan con más vulnerabilidades que cualquier otro gran proveedor el informe elaborado por la firma de seguridad Secunia que rastrea y publica información sobre fallas de seguridad abarca la primera mitad de 2010 y muestra que mientras Apple tiene el mayor número de fallas en sus productos Microsoft Adobe Mozilla y Oracle están exactamente dentro del promedio Secunia no indica con exactitud el número de vulnerabilidades registradas en cada uno de los productos de los vendedores de software sino que simplemente los clasifica en volumen de CVE que significa vulnerabilidad y exposiciones comunes una busca rápida dentro de la base de datos de CVE muestra aproximadamente 189 CBS para Apple y alrededor de 146 que involucran a Microsoft a nombre de todo el equipo que hace posible TreadPost en español reciban un gran saludo nosotros seguiremos informándoles semana a semana de lo que pasa en materia de seguridad informática nos escuchamos la próxima mientras tanto no confíen en su propia sombra bien y llegando ya a la parte final de Temprarios de la Seguridad TV programa número 16 yo pensaba que era el 17 el 17 acuérdense que voy a hacerme referencia de mi anticipación bueno algo que comentar respecto a esto me parece un tema sumamente atractivo interesante me parece que es una temática que todo aquel que está cercano a la empresa debe tener alguna noción respecto de todo esto que hemos hablado hoy si muchas veces hay organizaciones que se confunden y piensan cuando estamos hablando de la gestión de activos estamos hablando del inventario administrativo contable que están haciendo ellos de todos sus activos fijos por ejemplo y en realidad esto si ustedes vieron el contenido que estuvimos desarrollando va más allá del control físico sino en realidad las clasificaciones y protección de seguridad que es lo que la empresa tiene que tener en claro para saber qué cosa tiene que proteger y de qué manera exactamente esto va mucho más allá de lo que te planteé al comienzo de nuestra charla claro el power by que era la gestión de activos bueno Roberto creo que nos tenemos que ir así es es un placer estar con vos como siempre igualmente que no se vaya para votv.tv siempre hay alguna otra actividad que le va a interesar y nosotros nos vemos si Dios quiere el próximo viernes como siempre decimos cuídense templario de la seguridad no se va a interesar no se va a interesar Gracias.